Música Vamos a preparar una receta muy otoñal, un bizcocho de calabaza Mirad, os voy a dejar también en el blog los ingredientes y el paso a paso, pero os enseño lo que vamos a utilizar Una pizquita de sal, dos huevos, 200 gramos de erititrol, azúcar o lo que tú utilices habitualmente, yo tengo erititrol También vamos a ponerle 200 gramos de harina, yo voy a usar esta sin gluten, pero puedes usar la que utilices habitualmente también Un sobre de levadura de este tipo royal, aceite, vamos a probar este de coipe semillas, 140 gramos Y 200 gramos de calabaza asada Mirad, yo la he puesto en este recipiente de Lecue y la voy a meter al microondas 8 minutos Si no tienes un recipiente especial para microondas, pues lo puedes hacer en un plato y tapado con un papel de film, no pasa nada 8 minutos a potencia máxima Aquí hay algo más de 200 gramos Pero no me importa que me sobre, porque así luego me preparo un rico cafecito Ay, por cierto, entre los ingredientes faltan 20 gramos de canela molida Añadimos en la Thermomix 200 gramos de la calabaza 200 gramos de erititrol, azúcar o el endulzante que prefieras 2 huevos Y 140 gramos de aceite Ahora programamos la máquina un minuto en velocidad 6 Ahora añades 200 gramos de harina, en mi caso sin gluten Una pizca de sal Y un sobre de levadura royal Le vamos a poner también media cucharadita de canela en polvo Y volvemos a batir durante un minuto en velocidad 6 Engrasamos bien un molde Con el mismo aceite que hayamos utilizado Con mantequilla, con harina, con papel vegetal Cada uno con lo que prefiera Pero que el molde quede bien engrasadito Para después sacar este rico bizcocho sin esfuerzo Y ya por último Añadimos la masa que hemos preparado en nuestro Thermomix Os recuerdo que si no tenéis Thermomix Lo podéis hacer con una batidora también Sin problema Todo para adentro, todo para adentro O sea, todo para adentro, todo para adentro O sea, todo para adentro y como último toque tenemos un poquito de canela con un poquito de erititrol que habíamos reservado y se lo vamos a espolvorear por encima, así, haciendo una capita que luego va a estar buenísima. Y ya, el único pasado que falta es meterlo al horno, 180 gramos, grados, calor, arriba y abajo, durante aproximadamente unos 20-30 minutos. Luego os enseño el resultado. Mirad, hoy voy a hacer una recetita con soja texturizada y me habéis preguntado alguna vez que qué hago con ella. Entonces, bueno, hoy para la familia hay hamburguesitas o filetes rusos, como queráis llamarlo, de carne picada, con lo cual yo me voy a preparar unas de soja. Mirad, lo primero que he hecho ha sido poner la soja en agua templadita, que la dejo aquí unos 20 minutos para que esté blandita. Y los ingredientes que voy a utilizar es un cebollino muy picadito, pimentón dulce, un huevito, sal y le voy a echar estas especias que son de esta marca, de sazonador de pasta, de Just Spice. Vale, entonces nada, es tan fácil como agregarlos, cuando esto esté un poquito más en remojo, lo agregamos todo aquí, lo mezclamos todo bien, le echas las especias que sean de tu gusto, ya te digo que yo he cogido estas, pues bueno, porque es lo que se me ha antojado, pero le podéis echar lo que queráis. Y nada, hacemos la forma con las manos, una bolita la aplastamos y a la sartén vuelta y vuelta exactamente igual que con la carne picada. La carne picada le he echado a ajo, cebolla, perejil, pimienta, sal y un huevito. Y esto lo mismo, no las voy ni a pasar por harina ni nada, porque así quedan más saludables. Les hago la formita, las pongo en una sartén con una gotita de aceite y estupendas. Luego os enseño cómo quedan, guapis. Bueno, al final la soja en vez de hamburguesitas ha sido hamburguesota, pero mirad, tiene buena pinta, ¿verdad? Así que nada, esta es una de las recetitas que suelo hacer con la soja texturizada. Y ya os digo, podría haber hecho dos, pero mirad, tiene buen tamaño, ¿eh? Pero he hecho una grande porque así terminaba antes. Hola, guapis. Bueno, es domingo. He grabado dos recetitas que hice el sábado. Y mirad, me acabo de dar cuenta que no os enseñé el resultado final del bizcocho. Por suerte, en la merienda de ayer quedó un poquito, os lo voy a enseñar. Mirad, aquí tengo el trocito de bizcocho de calabaza. La verdad es que triunfó, porque está súper rico. Vinieron unos amigos a merendar. Ellos comen gluten con normalidad, pero bueno, yo había hecho esto para poderlo comer yo también. Y una triunfada, quedó espectacular. Así que nada, digo, voy a enseñar solo a mis guapis, que al final no han visto cómo ha quedado. Bueno, guapis, perdonadme que estoy todavía en bata, pero fijaros, es que es muy pronto. Son las 8 y 17. Ya llevo bastante rato levantada. Ya sabéis que yo me gusta madrugar todos los días. Además, esta semana me he quedado sin garganta. Aquí estoy con mi segundo cafetito. Y quería contaros que quiero remodelar un poco la zona que puse del café. Que tengo el mueble zapatero donde me caben perfectas las cápsulas de Tassimo. Y encima la cafetera superautomática de Philips, que es una maravilla. O sea, la verdad es que estoy encantada con esa cafetera. Porque te muele el café en el momento, te saca un café delicioso. Y la verdad que me gusta muchísimo. Pero fijaros, desde que vine de Estados Unidos hay una cosa que he hecho bastante de menos. Me voy a poner las gafas, que si no parece que no veo bien. En Estados Unidos, aparte de que los cafés son tamaño americano, o sea, grande. Siempre tienen en las cajas, donde vas a pagar el café al lado, unos botes con dosificador. Como si fuera de jabón. Pero con siropes aromáticos para echarle al café. Tipo como los cafés de Starbucks. Los cafés tienen de vainilla, de avellana, de caramelo, y lo he hecho de menos. Y he visto en vídeos en Youtube, que es verdad que mucha gente también tiene eso en la cocina. Y entonces a mí se me ha antojado. Con lo cual, pues aquí tengo el antojo. Mirad, he pedido a Amazon los dosificadores monísimos. Que además vienen con las pegatinas para distintos siropes. Vienen un montón de pegatinas, o sea, es increíble. Pero porque creo que vienen en varios idiomas. Las vamos a abrir porque quiero decorar. Y he pedido dos botes porque tampoco me encantaría tener 50.000 esencias. Esencias, ¿no? 50.000. Mirad, estas por ejemplo están en español. A ver, pues mirad, en español vienen tres. Viene de canela, de caramelo salado, de coco. El simple, vainilla francesa, tofo. Qué ricas. Almendra, menta, especias de calabaza, frambuesa. Bueno, esto es una locura. Avellana, vainilla, crema irlandesa, chocolate blanco. Y luego vienen dos para que te puedas hacer tú. Vale. Yo de momento voy a buscar sirope de lo que más me gusta. Que es avellana, vainilla y caramelo salado. No sé si lo encontraré fácil o no. Pero bueno, os enseño los dosificadores porque son una pasada. Mirad, son de cristal, ¿vale? De medio litro, o sea que son grandecitos. Vienen con un embudo para poderlos rellenar. Mirad, un embudo que se queda así plegado. O sea, una monada. Una monada. Y este dosificador que irá con esto. Sí. Este dosificador. Que aprietas así y sale por aquí. Bueno, es que me chifla, de verdad. No me puede gustar más esta cosa. Lo sabía en negro y en dorado. Yo los he cogido en negro porque en la cocina no quiero poner cosas doradas. Y bueno, la cafetera grande es en negro. Y entonces estoy preparando una zona para poner, una bandejita para poner mis dos dosificadores de sirope. Que eso ya es la locura. Poderte echar un sirope, una gotita de sirope al café. Le da ese punch. Yo lo tomo sin azúcar y sin nada. Pero digo, bueno, pues los fines de semana o después de comer cuando me entra el ataque de algo dulce. Pues esa gotita de sirope. Además he visto que los hay sugar free. Con lo cual voy a buscar esos. De momento los he encontrado en Amazon pero me parecen hiper caros. Porque creo que costaba cada bote veintitantos euros. Y sin embargo he mirado en Walmart, por ejemplo, en Estados Unidos y no llega a 6 dólares. Con lo cual, pues bueno. Seguramente me compré un par de ellos en Amazon para tener. Pero luego le voy a encargar al sobrino que en navidades me traiga. O sea, descarado. Que voy a hacer que me traiga de allí. Y lo que os digo, que el bote, bueno, para jabón o para lo que sea. Pero me parece genial. Así que nada, los voy a lavar bien. Voy a ver que dos siropes pruebo para empezar. Por cuales dos me decido. Y así les pongo la pegatina. Las otras pegatinas las guardo porque no descarto, pues más adelante a lo mejor, comprar otros dos y tener cuatro al final. O no sé. Tengo que ver también la utilidad que luego realmente le doy. Pero vamos. Que esto es ya el vicio por el vicio. Una locura. Vosotras conocíais esto o tenéis alguna esto. Y si alguna conoce esos siropes de los que hablo, ya os digo, son más líquidos que lo que es el sirope normal de tortitas que conocemos aquí. O sea, al final son como líquidos. Lo otro es como una crema y esto es, pues eso, como un licorcito, pero bueno, en vez de licor, sirope. Si alguna tiene referencias de esto o conoce alguna tienda online donde los venda, la parte de Amazon, porfa, que me lo deje en comentarios porque ando buscando como loca. Y si no, bueno, ya os dejaré yo en comentarios lo que he encontrado en Amazon. Bueno, no. Bueno, como ya os digo que voy a coger dos, seguro que en el siguiente vlog, en el del jueves, os los puedo enseñar. En este primero del martes no creo que me lleguen, con lo cual no lo vais a poder ver. Pero bueno, tenemos los botes, que ya os digo, una pasada y os enseñaré lo otro. Voy a ver si me tomo aquí el café, bueno, voy a colocar esto ahora, y voy a ver si me tomo el cafetito aquí relajado un poco viendo un vídeo y empiezo el día. Y aquí he puesto, pues bueno, este pequeño azucarero y esta lecherita, que en vez de leche le he puesto aquí unos sobres de azúcar, de sacarina y demás. Ahí tengo unos posavasos y aquí tengo estos botecitos para lo que os digo, llegar aquí, poner tu tacita y echarte tu punch de sirope, madre mía, qué vicio. Al final he cogido uno de caramelo y otro de vainilla, porque bueno, no sabía muy bien cuál elegir, pero esos dos me he cogido. Bueno, ya os lo enseñaré en próximos vídeos, porque no me van a llegar pronto. Y mirad, pues esta zona la tengo un poquito así. Me gustaría cambiar ahí, tener unas tazas más de otoño, igual que tengo de navidades, pero no he encontrado. Ese reloj, no os fíéis, que no son las 10 de la mañana, eh, siguen siendo las 8 y media. Es que lo único que pasa es que no tienes vila y siempre se me olvida ponerla. Pero fijaros, esta zona creo que me encanta. La verdad es que para mí el café es importante, entonces estoy encantada con la zona. Y nada guapis, ahora sí que voy a seguir con el día. ¡Gracias!